Siguen llegando migrantes a la Gran Manzana y los refugios están a tope, mientras crecen los reportes de aumento de robos, violencia doméstica y venta de drogas al interior y alrededor de los albergues. Dos policías que intentaron aplacar a un grupo de hombres afuera de un refugio fueron golpeados por al menos ocho. Aunque se produjeron siete arrestos y algunos ya tenían historial criminal, una ley de fianzas vigente en Nueva York los dejó en libertad. La policía anunció que abrirá una oficina en Colombia y otra en Arizona para filtrar la migración que llega a Nueva York. Reportes no oficiales creen que pandilleros del tren de Aragua estarían en la Gran Manzana. ¿Desean saber por qué agreden a nuestros policías? Porque no hay consecuencias para los agresores y eso debe cambiar. Más de 170.000 migrantes han llegado a la ciudad según datos oficiales desde la primavera de 2022. El Estado ha propuesto relajar los requerimientos de inglés, educación e historial laboral para contratar a aquellos que consigan permiso de trabajo en un esfuerzo por mitigar la crisis migratoria y activistas piden que el presupuesto de la ciudad incluya a los migrantes. Le hago un llamado a atención a todos los migrantes de este país de Estados Unidos. No destruyamos a este país suficiente. Tienen ellos aquí con sus problemas, con sus personas que son ciudadanos norteamericanos. Nosotros como migrantes debemos dar la talla. Debemos agradecer la oportunidad que nos están brindando y ser cada día mejor. Aunque no hay datos precisos, la Alcaldía calcula que cerca de un 3% de los migrantes bajo el cuidado municipal habrían recibido permisos de trabajo. Ángela González, Voz de América, Nueva York.